Entonces él no hallaba él, como Pedro tenía, tiene ese, entonces nosotros ahí íbamos y después él fue a ver que si le conseguía un cubo de eso y hizo una que era la viejita que teníamos allí, pero no podía, entonces no la había hecho más, entonces era solo esa que tenía, por lo menos para nosotros no teníamos, de hecho no teníamos, sí, entonces para mí fue importante eso y nos ha beneficiado mucho. Y con el abono también. ¿Cuáles han sido sus beneficios? ¿Puedes enumerar un poco parte de sus beneficios? Aparte del abono, ¿en qué más le ha ayudado? Bueno, por lo menos aquí no hay mal olor, todo eso es importante para mí, le vivo echando bastante ceniza. ¿Qué otro, pero si no tiene ceniza, qué otra cosa puede utilizar? No, yo solo mantengo, por lo menos aquí busco, solo con ceniza, sí. Sí, eso no, sí. Y cuatro años, tiene, hace cuatro años se está usando este. Sí, sí, sí. Sí. Lo cambiamos de un lado, por lo menos si quieren verlo. Que hay dos, este, para no, así, sí. ¿Cada cuánto lo cambia? Cada, por lo menos ahorita ya lo, ayer lo empezamos al otro lado, lo pasé al otro lado. Ya después que lo saca, lo deja un tiempo, lo más seis meses, y ya lo vuelve otra vez a cambiar. Así lo dimos, cambiando, no lo dejamos mucho tiempo. ¿Ah, no lo deja hasta que llene? No, no. Y él lo mueve, y él se ríe, porque cada vez que lo mueve, él mantiene un palo ahí. Y bien, sale como que no fuera ni ceniza, nada, sale ahí. Sale limpio. Limpio. ¿Cada cuánto remueven la materia? O sea, cuánto, el limo. ¿Semanal o cómo para? No puede ser meses, porque depende el manejo, el que lo va a usar mucho. Si lo usa mucho, por lo menos somos pocos y no, no se, entonces lo vivimos moviendo así. ¿Cuántas personas habitan? Somos cuatro, por lo menos no se mantiene aquí, solo tres. Además del movimiento que dice que te hace a veces, ¿qué otro tipo de mantenimiento puede hacer frecuentemente? ¿La limpieza? ¿La limpieza? Sí, por lo menos la limpieza. Yo cuando hay mucho, cuando está el verano es que lo hago, con modo lo lavo, pero así en el invierno casi lo más solo lo limpio para que vaya y se le mete. ¿Con qué lo limpia el pan que utiliza? Le echo agua alrededor, pero poquito alrededor, sí, sí. Y por lo menos aquí yo le echo agua, como a que no se le vaya así. Pero como él ese y yo bien, no, no. ¿No quiere ir allá? Sí, sí, como él, teníamos el otro, el otro, entonces él no, no, no lo vivimos pues quitando de lado, porque eso miró que incómodo, entonces quitó el viejo y lo compuso porque lo daba problema. El primero, el que había comprado de allá, era, tenía pequeño el helio y se, el orin se quedaba así, entonces, él lo compuso hace poco, que fue el que, en los días, el día que sacó, este, él lo compuso, le hizo diferente, entonces ahora sí ya no hay problema. Sí, yo le echo bastante, le he echado bastante ceniza para que no, porque eso es lo que también atrae mucho a los mos, pero no, aquí no me da, y le pusieron, él lo cerró para que no se metan por lo, que se tuvieron, este, las mosieras. No, las mosieras, ni nada, entra ahí, ninguno. Y lo maneja tapadito, me imagino. Sí, sí. Entonces, aparte del abono, ¿dónde lo ha usado? Sí, todo eso, él, en este, allá, vea esto. Y ese melocotón también. Sí, es que todo eso ahí, él le echa ahí al otro lado, sí. En el abono. Sí, sí. Y no, y él, fíjese, al echarle allí, que él, le va a sacar, lo que se siente es el olor y lo húmedo de la, de la ceniza, eso es lo que se siente. Y este, allá.